Muy buenos días queridos hermanos, saludarles en el amor del Señor en esta mañana, Dios le bendiga grandemente y seguimos estudiando la recuela dominical, nuestras clases dominicales, estamos estudiando, recuerde el libro de Tesalonicenses, la primera de Tesalonicenses y hoy día nos corresponde el capítulo 2 y vamos a dar lectura pronto ya del capítulo 2 de primera de Tesalonicenses del 1 al 4, de los versículos 1 al 4, recuerde que comenzamos la semana pasada estudiando el libro de Tesalonicenses y pudimos ver que la apunta el Pablo junto a otros hermanos que le acompañaban, levantaron esta iglesia, conformaron esta iglesia y fue a través de tribulación, a través de angustia, a través de dolor, padecieron muchas cosas, sufrimiento, pero aún así el apóstol entendía, entendía y comprendía el propósito que Dios tenía para su iglesia y aún así él sabía que pasara lo que pasara, Dios tenía un plan, Dios tenía un plan perfecto para que la iglesia se levantara y muchos conocieran a Cristo y no fue menor, recuerde que la iglesia de Tesalonicenses, lo dijimos, era como de muchos rituales, de muchas cosas, es como los ejemplos que dábamos la semana pasada, pero dejaron todo eso por seguir a Dios y eso no fue menor, eso fue algo grande, algo maravilloso, solamente que el amor y el poder de Cristo pueden realizar, así que vamos a leer los versículos de hoy que es la continuación y nos vamos a dar cuenta de lo que padeció el apóstol y todo lo que tuvo que vivir para poder, para que la iglesia se compenetrara aún más y siempre con algo primordial y con algo relevante que es la verdad, siempre manifestando la verdad, siempre la verdad por delante y la verdad escrita, la verdad es su palabra y vamos a leer los versículos del 1 al 4 de 1 de Tesalonicenses capítulo 2, dice porque vosotros mismos sabéis hermanos que vuestra visita a vosotros no resultó vana pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición porque nuestra exhortación no procedió de error ni impureza, ni fue por engaño sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones son hermosos versículos que hemos leído en esta hora el apóstol Pablo le hace entender a la iglesia de Tesalónica que no fue en vano la visita y luego el versículo de Dios pues habiendo padecido y sido ultrajado en Filipos no importó que tuvieran que sufrir, que tuvieran que recibir humillaciones dice parte externa de la historia que con varas lo golpearon en ese proceso, en ese camino bueno, nosotros aquí leemos por encima, pero hay muchas otras cosas que no nos imaginamos y que sucedieran, nosotros a veces pensamos, decimos, no el apóstol Pablo, si un gran hombre del Señor pero no era simplemente un orador, no era simplemente alguien que hablaba bonito y muchos se convertían no era simplemente un hombre que recorrió varias partes, era mucho más que eso era un hombre que padeció sufrimiento escucha esta palabra, el gran hombre de Cristo, el apóstol Pablo, padeció sufrimiento muchas veces tortura, cárcel, opresión, tristeza, a lo mejor dolor en su corazón, azotes recibió piedras y muchísimas otras cosas más pero con el hecho de que muchos pudiesen conocer a Cristo la pregunta es simple en esta hora ¿qué estamos padeciendo nosotros por el Evangelio? y yo no estoy hablando que tengamos que sufrir, pasarlo mal pero lamentablemente, en estos tiempos que estamos viviendo en esta sociedad que estamos viviendo, no nos hemos ido al otro extremo y ese extremo es de comodidad, de confort, de estar tranquilo que yo me siento bien desde aquí, que a mí no me moleste porque yo estoy bien así y hemos traspasado esa línea de no predicar, padecer por la palabra de Dios pero al contrario, de comodidad y vemos que el capítulo 3 es muy relevante, muy importante porque dice lo siguiente porque nuestra exhortación no procedió de error no procedió de error porque alguien podría decir no, porque a lo mejor el apóstol Pablo se equivocó no era el momento de ir para allá o no tenía que pasar por ahí no, no era error, sino que eran propósitos del Señor el apóstol sabía que tenía que pasar por ahí lo iba a pasar mal cuando habla de antes padeció y si habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos los pasaron mal mal, mal, mal pero él entendía que era el camino correcto y era la verdad y no era un error sino que era lo correcto hacer la voluntad del Señor ni de impureza no había nada de impureza sino que era puro de corazón no habían cosas intermediarias no, no, no era por ejemplo que el apóstol decía no importa que tenga que sufrir porque voy a llegar acá y voy a recibir mucha platita o todos me van a amar todos me van a querer no era con pureza era de verdad era de corazón todo lo que iba a padecer ni fue por engaño para nada por supuesto porque era propósito del Señor en esta hora ¿cuáles son los caminos que nosotros debemos recorrer? son caminos simplecitos fáciles donde no hay ningún obstáculo yo creo de acuerdo a la palabra del Señor de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña que para poder llegar al objetivo que Dios tiene trazado para nosotros diversas pruebas diversas luchas diversas adversidades debemos pasar para llegar ahí si vemos que el camino es demasiado fácil que todo es muy sencillo que todo es muy color de rosa quizás no es el camino que Dios tiene para nosotros y estamos tomando nuestras propias decisiones y no las que Cristo quiere para nuestra vida y el versículo 4 es clave y fundamental para la sociedad que estamos viviendo hoy Dios nos confronta a través de su palabra el apóstol no quería agradar a las personas que estaban ahí no quería decirle no, si usted está bien usted está bien adora a los dioses que quiera o no, usted está en lo correcto no importa que no reconozca a Dios o no importa que no ore no importa que no lea la Biblia no se preocupe el apóstol no hacía eso era todo lo contrario decía la verdad de acuerdo a las escrituras lo que era impuro lo que era incorrecto lo que era malo lo que era pecado él lo decía y lo explicaba a la luz de la palabra del Señor cosa que a veces nos cuenta demasiado cada uno de nosotros y muchas veces no pasa lo que dice el versículo 4 sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio así hablamos no como para agradar a los hombres Dios nos confió a nosotros el Evangelio a usted y a mí al igual que el apóstol Pablo para crear no para crear sino que para levantar para comenzar la iglesia de Tesalónica Dios nos confió a nosotros el Evangelio su palabra su entendimiento su sabiduría su amor su misericordia no como para agradar a los hombres hoy día sabemos que para agradar a los hombres hay que decirle que todo lo que hacen está bien que son los mejores que son los más grandes que son lo máximo y el hombre se va a sentir agradado pero si le decimos que es incorrecto lo que está haciendo si le decimos que es pecado si le decimos que hay un camino diferente que hay otra opción otra alternativa no les va a agradar no les va a gustar y dice su palabra así hablamos no como para agradar a los hombres sino a Dios que prueba nuestros corazones en todo tiempo en todo tiempo Dios está probando nuestros corazones en la humildad en la sencillez en lo que tenemos en lo que no tenemos en lo que somos capaces de hacer en lo que no somos capaces en todo en las pruebas en las dificultades en el momento que tenemos la opción a lo mejor del pecado la opción del error de la equivocación ahí está probando nuestros corazones el Señor pero Dios ha confiado lo más valioso lo más grande que es el Evangelio para nuestra vida sigamos el ejemplo del apóstol Pablo que a pesar de la adversidad a pesar de las pruebas igual siguió su cometido y llegó a Tesalónica para levantar una iglesia para honrar al Señor y para que muchos transformaran su vida a los pies de Cristo así también es el llamado para cada uno de nosotros que sigamos el Evangelio de Cristo que sigamos su amor su misericordia y que podamos plantar el Evangelio en muchos corazones que aún no le conocen que Dios le bendiga grandemente la victoria está en mí Gracias por ver el video.